La unidad de tránsito retuvo a 44 vehículos por no tener permiso para circular durante el fin de semana. El director departamental de la unidad operativa de tránsito, Coronel Manuel Ramos, informó que el pasado fin de semana se retuvieron más de 40 motorizados que estaban circulando en días no permitidos. De acuerdo al reporte recibido el día de ayer, tenemos 44 vehículos infractores, 41 de ellos son de 4 ruedas y 3 motocicletas. Los vehículos lógicamente se encuentran detenidos, tanto en dependencias de tránsito como en las diferentes EPIs. Al momento de brindar el informe, el director departamental indicó que a los infractores se les retuvo su motorizado y deberán pagar una multa pecuniaria de 2.000 bolivianos. Bueno, estaban infringiendo lo que establece el decreto supremo y lo que establece también la normativa local de las disposiciones del municipio, que la circulación vehicular está restringida los fines de semana, salvo que tuvieran algún tipo de autorización. Pero en este caso, estos vehículos no contaban sin ningún tipo de autorización. Los operativos y controles que realiza la policía con el apoyo de los militares tienen como principal objetivo dar cumplimiento a la cuarentena y así evitar la propagación del coronavirus.